No, cero chistes porque... Pero darle un saludo primeramente a las escuderías, a las escuderías. Son 15, a las mierdas se habían escuderías. Pero para orgullosamente yo soy de los perros del infierno. Y como todos teníamos bronca, no puedo decir otro nombre. Pero todos ahorita somos una hermandad, mi padre, la hermandad del rock and roll. Es que para todos nosotros lo juegan. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!